Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 28 de Agosto Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías, capítulo 26, versículo 19 Encuentro que muchas personas cometen errores pequeños. En una época siempre estábamos ocupados en la iglesia haciendo la obra del Señor, con hermanos buenos, trabajadores, activos, fieles a la grey. Pero algo cambió, un nuevo puesto que obliga a tal o cual hermano a trabajar hasta muy tarde por la noche. Y lo primero que debe dejar es la reunión de oración. Poco a poco va cayendo. Ya no está donde estaba hace unos meses. Gana mucho dinero ahora y le va muy bien, pero a su rostro le falta esa luz que antes tenía. ¿Qué hará falta para que ese hombre vuelva en sí? Si fueras bueno como un arcángel, ganarás miles de dólares. No te equivocarás nunca y jamás pecarás. Serías un santo y no habría lugar para ti en la gracia de Dios. Pero como eres la clase de persona que eres y cada tanto te dejas llevar un poco, la gracia de Dios viene sobre ti y esa es tu esperanza. Digo entonces que hay que estar alegres, esperanzados, atreviéndonos a poner de pie para decir, ya no me quedaré sin hacer nada, lamentándome. Creo confiadamente que la gracia de Dios tan basta me es suficiente. Cuando combatido por la adversidad creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuántas las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Oremos, querido Dios, te alabo por tu gracia sobreabundante en mi vida. No hay problema que pueda enfrentar que sea más grande que tu gracia. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.